...de los maestros, se solicitó a través de la Dirección de Salud, hicimos una coordinación, la Dirección de Salud se coordina con Secretaría de Salud, con el Issste, y bueno, tratamos de acercar la vacuna hacia los maestros, que son los de 60 años y más, que son supervisores, que son los que están en contacto y que siguen todavía administrando la educación aquí en Nuevo Laredo. Entonces, por lo que es un algo importantísimo, llevamos con ellos para poder acercar un módulo de vacunación a través de la Dirección de Salud y a través del Issste para poder hacer una vacunación para ellos. Es importante recordarles que la vacunación en estos primeros días va dirigida a los adultos mayores de 60, menores de 5 años y bueno, aquellas personas que por su condición física tengan alguna enfermedad agregada como diabetes, hipertensión, cáncer o algún tipo de problema respiratorio. Son más de 100 docentes, 100 maestros mayores de 60 años, son inspectores, son supervisores, son jefes de áreas, de zonas, entonces damos esa atención y es un grupo poblacional muy, muy importante para nosotros por su riesgo de edad.